Descansa en primera clase. Martín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Martín es uno de los que me vino a preguntar. ¿Es cierto que viene...? Porque, te digo, está todo el mundo de la política, el periodismo político, diciendo que la novia de Ameri, Celeste Burgos, iba a ir al cantando. Bueno, ayer varios lo dieron como confirmado. Celeste Burgos, la novia del diputado, no viene al cantando 2020. Es falso, no hubo ninguna conversación con ella ni con nadie cercano. Es un rumor que no sé quién habrá hecho crecer y le llegó a varios colegas. Seguramente alguien tiró esa fruta, pero es totalmente mentira. La producción no habló con esta chica. Es un personaje negativo. En otras ocasiones ha habido personajes que surgieron por algún escándalo. La abogada por ahí... Claro, lo potenciás de alguna manera en un reality show o en un programa. En este caso, me parece muy inteligente la decisión de que no esté. No, pero más allá de las apreciaciones sobre ella o sobre el exdiputado, no existió. No existió la convocatoria. O sea, no tiene que ver con cuestión. Esta vez no existió. Esos rumores para mí, ¿no? No, está bien, pero creo que piensan también. Yo creo que salen de la política. Cercanos a la política y cercanos seguramente a este personaje, porque es una manera también de tapar lo que pasó, ¿no? De limpiar un poquito. Sí, de generar... Sí, de generar...